Hola Hola Ya saben a toda la gente que estaba ya conectada Estamos de regreso Pero ahora estamos sobre este canal O sea, arriba del canal Lupita Martínez y Grace Dune dice Hola, Liliana Ledesma Dice hola, muchísimas gracias A los primeros que se conectan Acá dicen, otra vez ya llegué, saludos Dicen Nena Niles y Mauricio Alejandro Yaque, Paula Ney Susi Martínez, Tenis A Cristiana Salvana Y Uriel Alejandro Saludos a las tres, gracias Erika Contreras, saludos Y también Monse Hernández, Denise Espinosa Enrique Lozano, Lazaro, perdón Lucia Flores, Claudia Vázquez Rosa Melano Monse Hernández, saludos Hermanas, pues ya estamos aquí maquillándonos Estamos a punto de terminarnos Bueno, ya nos terminamos Entonces nos vamos a estar hoy Hasta lo último que nos pongamos Lo último que nos vamos a poner de vestimenta Pero ya saben que siempre tenemos las mismas garras Pero limpias culeras Porque después dicen que Ya les, como les dijimos ahorita que Que hay otra vez esa camisa Pero limpias culeras Muy limpias Si no, si no les gusta Pues mándenos hermanas Mándenos va una O mándenos la de sus sobrinitas Y todavía ven que a una le gusta mucho la putería Aunque nos queden chiquitas O que te mande la tela Lo de echar Tíralo Tíralo Ay, perra Ahorita me das ese pa' cararlo A mí no saben dónde quedó Ay, ay, pa' cararlo No sé dónde quedó Pero ahorita me das ese pa' cararlo Pero si estás bien pendeja Acuérdate que vamos a decir De esa máscara Máscara, perdón Quiero ir a México Para irme a traerme muchas pinturitas ¿Qué crees? Que todavía no abren Y ya van a volver a cerrar Bueno, a ver Ah, cabrón Ay, cómo está eso, perro ¿Cómo estuvo eso? Ya todavía no abren Todavía no abren Pero ya van a volver a cerrar Vaya, bien calladas todas Ay, ya me manché Mira Y todas voltean Me voltean A ver, abajo En el teléfono ¿Cómo? En el teléfono En el teléfono Hermanazos, cómo ven esto De supuestamente Que van a volver a cerrar Todo en todos los lugares Ya ven que tenemos la fecha En Cabaret VIP Allá en Guadalajara Entonces no lo van a echar Para el 27, creo También Kimberley Va a festejar su cumpleaños Se lo va a festejar Todavía en un salón Y no me habías invitado Kimberley Así que voy a invitar Jota Sí Pues todavía no daba Las invitaciones Ni nada Todavía no llegaba Yo no quiero que se entere Paola Pues ya te invitó La ley, Diego ¿A poco? Y yo no Espérate, vamos por pasos No Vamos por, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Por mesas Delegaciones en México ¿Qué es la delegación? ¿Cuál temo? ¿Quién vive ahí? ¿Quién es KTP? 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 Pues ya tú Yo no soy de KTP Ay, siempre te la vives ahí Jota Pues me gusta andar en KTP Pero yo no soy de KTP Espérate que llegué Ahí va a llegar Y ya tú me remita Ay, qué perro Y yo así yo Sintiéndolas y las otras Y salga Y las dos Y fui grabando Jota Como pueden ver Si están peleados Nosotras así ¿Qué creen que ahora estaba? No, no, hagan eso Ahorita así me manchaste culera ¿Qué les ibas a decir? Ahora estaba mirando El programa de las Kardashian De mis primeras Kardashian De las Kardashian ¿Cómo, cómo, cómo? Mis primeras Cardi Y hagan de cuenta Que se estaban dando Un pinche tiro Le dije Ay, no Si eso pasa con ellas Que no pasa entre nosotros Me he puesto En sus sacapuntas Ay, yo te les puse De contar cosas Hasta que Ay, mi hija Ay, Kimberly No te la guardes En la bolsa, perra Porque la otra vez No, hombre Ya no le encontraba No, no, no Ya, mira Mira No, no No, no Ya, mira Sí, para Ahorita lo que hago Mira Ya la conozco Déjala Pero todos vamos aquí No, Jota Pero la otra vez De mi casa Vienen, pero dije Mis sacapuntas Y luego le hablé Y dije Jota, no tiene mis sacapuntas Ahora cómo me pinta la ceja Ay, tu chingadera Ay, creo que aquí está Jota en su bolsa Pucha perra Pues si es que no le gusta ¿Dónde está el tuyo, Jota? Se le perdió Jota, es que se lo lleva En la bolsa Y se le cae la bolsa Se le abre en el antro Y ya se abra Un día, ¿cómo? Que el día que se me cayó La perra credencial En el antro ¿Qué pasó? Pues Jota no la llave Y yo dije ¿Dónde la dejé? ¿Dónde la dejé? Y vamos a viajar Y me hablaron Los meseros del antro Por mes ¿Sí? ¿A poco? Wendy, es tu credencial ¿Qué perro no digas? ¿Cómo me llamó? Luis Carmen O sea, bueno Ahorita ya te lo saben Y vamos a viajar esa vez Entonces Me comí un sapito Me comí un sapito Hermanas Hermanas Y como Ah, ya que han de cuenta Que se me perraba Credencialito Y los del antro Me regresaron ¿Qué dice a Capabla? ¿Por qué le rindes Pleitecia A Wendy Y a Kimberly ¿Qué? Pleitecia ¿Qué? Pleitecia Las pérdidas son Polly Wendy Kimberly Es una agregada Y listo Y ahorita resulta Que Wendy Te manda por la Caribe Kimberly también Ayer que me mandaste Por la Caribe Ay, pero es un favorín Estaba aquí en Berlín Y nomás damos tu risa Y yo Ya vas a llorar Gota Mira No Dile que yo no me estoy Integrando Por eso Mira Yo no estoy Y si yo quiero Me integro A partir de ahora A partir de este momento Soy la tercera De perdida Me parece Que me parece Más esta persona Y si yo quiero ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Así que ya está ¿Y qué tiene? Gota Es que vamos a abrir También una convocatoria Para que entre la tercera O sea, no es tan fácil Gota Tiene que hacer bien Tiene que hacer bien A ver Que lo haga O sea, la cosa ¿Qué dice? Estás igual que la patas Kimberly Ayer también Mira, mandaron dinero Ay, mira Saludos desde Mezquite, Texas Saludos, gracias 4 dólares con 99 Mija, desde Texas ¿Cómo de Texas Me van a mandar pesos, culera? ¿Cómo de Texas pesos? Cuando son de Estados Unidos Aparece un No Aquí ya me aparece A mí rojo Cuando es mexicano ¿Va que sí? Sí, a mí Y aquí es de esto ¿Cómo me van a mandar pesos? ¿Qué es mi mente? O sea, ¿por qué eres así? ¿Qué? 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 ¿Por qué saben? ¿Ven por qué? ¿Soy la nueva integrante de las pérdidas? Para yo solucionar eso? Pero dile, 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 no es fácil Tienes que hacer el eco bien A ver, grita Tienes que hacer el eco bien A ver, grita Tienes que hacer el eco bien A ver, aquí ahorita A ver, aquí ahorita Tienes que hacerle perdidas Ahorita que tienes que hacerle el eco A ver, nosotras quedito Estamos perdidas Una, dos, tres ¿Estamos? Una, dos, tres Estamos perdidas Perdidos, perdidos Ay, no, Jota, ¿cómo no? No, parece un hombre ¿Cómo se oró en la cantina, Jota? ¡Vácula, no puedo! ¿Qué ensaya? La próxima semana es la otra Perdidos, perdidos Perdidos La próxima semana es la otra convocatoria Si te harás una bolita, hija Abrimos casting Vamos a abrir casting Perdidos, perdidos Ya, puta Ya no hay que ensayen No va a salir No vas a quedar No vas a quedar seleccionado Me das de tus rositas Pero la gente ya Sí Dile cosas como agarpa No, no te pides las apuntas No, porque quiero estar en Quiero ser la nueva integrante Claro, sí O sea, que está aquí también La Paola Que la Paola se va a enojar Y que Paola es la perla Si ella es la Paola Y nunca se le va a quitar su lugar Ni lo feo Ni, no Ay, ya, tú quieres que David bailaba No, para que no me saquen del casting No, para que no me saquen del casting Tú siempre, tú siempre dices que estoy fea Pero la realidad que Pero es que porque te atacas y no es asco La realidad que la fea eres tú Pero con suerte Pues porque pagas ¿Y tú? Porque pagas y tú más perra dices Porque tengo dinero Bueno, si has de tener dinero Ya me enseñaste ahorita cuánto te va a llegar Pero no digo porque luego se te van a dejar venir dos, tres chacales Pero la fea eres tú Y yo no me creo ni guapa ni bonita Pero yo soy chistosa, chistosa Pero aquí la fea eres tú ¿Qué opinas de acerca de esto? Y tú estás más fea ¿Qué opinas de esto? ¿Qué? Porque la tiene como... ¿Quién la tiene, doña Marta? Como un puerquito de King Kong. Como un puerquito de King Kong. Ay, doña Marta, el día que dijo eso me hizo el día, doña Marta, me estaba yo riendo todo el perro día. Ay, no. Oye, Ani, mi iluminador es Jota. Ay, no empieces. Vamos, perdidas, perdidas. Mira, a ver, doña Marta, ahí la no me entiendo. La no me entiendo. Claribel Sosa dice, ahí te va, pa' tu calaverita, hermosa saludos desde el Aredo, Texas. Mira, es igual verde, Paula, ¿ves? Desde el Aredo, Texas, ¿ves? Ahora entiendo todo. Víctor Manuel, saludos también para Alexandra Córdoba, también para Alexa Córdoba Jiménez. Y Luis Junior López dice, saludos desde Bolivia. Y por acá dice Daniel Mesa, nomás se ríe, jajaja, dice. Luis Junior López Jolqué dice, saludos desde Bolivia. Y dice, cuenten la historia del chavito sin mano que Paula se tiró. Ah, el que te viste la metiste. Ay, sí, se la metió uno, manco, Jota, segunda vez. Es que hay de cuenta que yo... No, estos son iluminadores. Yo trabajo... Estos son míos. No, yo soy un trateo. No, yo le mando, no tengo. Acá están los míos. A ver, pida. Yo trabajaba... Gracias por... Gracias por... ¿Quién era eso? ¿Quién era eso? Fundola. Y luego acá, y luego acá. Este... Cinco dólares, Jerry, gracias. Pero ahorita alguien me mandó un dólar. Ay. Es que hay de cuenta que yo trabajaba en Tlalpan. Y cuando yo trabajaba en Tlalpan, se ocupó conmigo un chavito que no tenía un brazo. De aquí para acá no tenía... De cuando trabajabas en la prostitución. Sí, por eso en Tlalpan. Sí, pero mucha gente no es de ahí, no sabe qué es Tlalpan. Ah, bueno, cuando era de la chica galante. De la vida... De la chica galante y la perra. De la vida galante. Y haz de cuenta que obviamente cuando me subí al carro yo no sabía que el chavo... Obviamente no tenía este brazo y iba manejando con este. Ya estando adentro me dice el chavo, es que la verdad pues a mí me gusta pues que me repujen los frijoles. Y yo le dije, ah, bueno, pues este... O sea, que se la metan al muchacho. Ajá. Mucha gente no sabe. Sí sabe, porque yo hice un video en mi YouTube. Pero este es mi canal, culera, no el tuyo. Pero ya obviamente tienes la mitad de mis seguidores ahí, yo creo. Sácalo, saca. Yo creo que mis dos mil pesos... Deja saca a este perro. Y haz de cuenta que el chavo me dice, la verdad a mí me gusta que me repujen los frijoles. Y le dije, ah, bueno, pues te cobro otro poquito, dame mil quinientos por la hora y no te pido. O sea, besos, canicias y de todo. Y me dice, ah, bueno, pues... Ay, manita, pues que... Pues... ¿Quién me dice, está disfrazando de MP3? La verdad me van a hacer una entrevista para la MP3 y voy a decir unas cosas bien. ¿De MP3? Sí, está bien fea. ¿Quién me dice? Pues la MP3. Ay, Gota, no digas eso. Pues está fea. Está fea, luego tiene mugre. Cuando se corta el cabello, no se baña. ¿Quién dijo? Pues ahí, yo sigo un grupo donde le habita Muli. Ay, me arretulaste al mago. Tiene la paz aquí, le llega hasta la rodilla. Gota, no has visto videos de ella. No, no. Yo soy Jota. No me has visto un TikTok un día un TikTok. Y luego su marido también, güey. ¿Por qué? Es la que se peleó con Eva. Con Eva. Con Eva, ajá. La Eva me cae mejor. Bueno, les estaba contando, les estaba contando de, ¿cómo se llama? De, ay, me pedo. De chiqui, ay, no. Soy mamá de muchachos. Ay, pero bien, qué, qué. No, les estaba contando del chavo. ¿Una recombra los frijoles? Que ya, pues, me dice el chavo, pues, me gusta que me reempojen los frijoles. Y le dije, ah, bueno, pues. El perro. Le dije, mira, para ya no estarte diciendo, ay, te cobro por esto, te cobro por esto. Le dije, dame mil quinientos por la hora. Le dije, ya, te doy besos y caricias y todo. Y ya de repente, no. Yo decía, ¿por qué no saca la mano de este brazo? Porque trae una chamarra y nada más utilizaba esta. Y ya de repente se quita la chamarra y no le di el brazo. Le dije, ay, bebé, ¿qué te pasó? Me dice, ay, es que fue un accidente. Trabajaba en una moledora y atrás me agarro el brazo. Ay, mira, se me enchiló la piel. ¿Por qué? A mí me dan así de nervios o ansias, como cuando veo sangre se me bajó como la sangre. O sea, como que te imaginas el momento. Él molía carne y dice que le agarró el brazo. Ay, perro, y vuelves a decir, paño. Es que yo le decía, Dios, ah, perro. Bueno, y yo le dije, ah, bueno, pues. Y ya, pues, a mí me gusta acostarlos, pues, ah, bueno, así era. O sea, el vas a meter. Ay. Ay, qué tiene, jota, es normal. Ay, aquí, pero, y la trae el exorcio. El cuello a un novio y lo que hizo que a por eso se le chimpiri. Ah, po. Ahí está ella, y según ella, bien chavita, se subió a un camión del sonido de la cumbita. Y el muchacho es el que cuida el camión de con las cosas, de las bocinas y todo. Y que volteó, jota, que me subió al camión así, yo era en el volante así. Y dije, yo me voy a quedar ahí. Y ella se subió atrás, como los traía. Y la traía en la caminita. Ay, jota, que volteó y el chiquillo hincado. Y la otra sí parada. Y la otra sí parada. Y la otra sí parada y el chiquillo hincado. Y el chiquillo me ponía bien tieso del ángel de la cabeza. Y esta día se iba. Y el resto es jota. Entonces se llevó así y dije, ay, lo va a desnocar. Pero el chiquillo no quería. No, el chiquillo no hacía nadie. Yo creo que le olía pescado. Yo le olía pescado. Ay, no. Nada de esto. Ay, no, jota. Yo moría de risa. Pero bueno. Bueno, les estaba contando. Les estaba contando que ya después de ese momento. Este... Que te estás disfrutando de calamar de guapo. Y luego... Ay, qué bueno que es mi canal y a mí no me dicen cosas. Y luego... Ay, pues es mi canal. Ya no, tú y yo sí me van a bufar. Y luego has de cuenta que me estuvieron diciendo que... Ay, no. Es que estaba contando. ¿Eh? El de la mano mochita. El de la mano mocha. ¿Qué te gusta? ¿Te gusta? Ay, bueno, ya me dio los mil quinientos. Porque la metes. Ay, Dios. Tú no, verdad. Sí, yo sí. Tú también la metes. Y no quiero decir los... Ay, yo no estoy diciendo nombres tú. Bueno, no me tientes. Ay, cariño. Y ese perro. Ah, digo. Deja también todos los brillos a ver cómo le haces para que... Digo, digo. Ay, ya, pa. Ya no te va a contar nada, pinche perro. Yo te voy a seguir pasando en el... 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 Y luego has de cuenta que... Y luego me dio los mil quinientos y ya pues obviamente cachoveamos. Este me hizo oral y todo. Yo le hice oral y todo. También te la chupo. Claro, hermano. Y no, verdad. Sí, perro. Ay, ya. Y luego has de cuenta que... Y no quiero decir nombres. Ay, no, ya, perro. Y luego has de cuenta que pues ya. Y luego pues ya llegó el momento. Me puse el condonchis y se lubricó y todo. Ándale, pues qué. Pues obviamente se puso boca abajo. O sea, cuando él así. Y ya de repente, pues yo estaba en putiza. Yo quería terminar. Y él me decía, no, espérate. Ya me está doliendo, me está doliendo. Y me quería aventar. Pero pues yo estaba terca. Yo parecía de eso. Un chavo violadores. De esos violadores. Terco, un cabrón terco. Mira, volteate. Vato terco. Que lo agarro así del cuello. Que le digo, no, espérate. Y yo así. Y él me quería aventar con... Pero una mano... Ya no lo aguantaba. Pero él me aventaba con una mano porque... Porque nada más tenía... Porque nada más tenía una mano. Y la otra me amalea así. Así era. Como un pollito. Como un pollito. Así era como un pollito. Como bailando durante este... Que el chiquillo... Que con la otra se quería quitar Kimberly. Pero no podía. Y nomás sale. Seaba como un pollito el chiquillo. Es que el chiquillo me amalea así. Es que estoy pesada. Estoy pesada. Y ya después este... El chavillo este me hacía así. Y nada más me aventaba con una mano. Pero como yo lo agarré del cuello. Y yo como los policías. Lo siento como que lo violé. Pero pues obviamente ya... Pero se siente rico cuando a las personas dijo... Te citas más. Te citas más. Que te digan... No, ya, ya. ¿Qué es lo que está? Te digo... Porque me contaron. ¿Quién te va a contar? Si tú también lo has hecho a tus vecinos. Ay, a mi vecinito. No va a decir a quién. Llegó bien macho Jota y me dijo... A ver, dime quién es la oreja. No, ahorita te digo... No, no, no te vas a decir. ¿Sabes quién? Pero dime quién. No, no sabes el nombre. El de la esquina. Ahora que el de la esquina, perro. El del Acapulco. No, perro. Ese hagan de cuenta que... Yo me dijo... Ay, no, dime a mí. Por favor, te digo. Pégatela bien de la esquina. Espérame, ahorita no lo acabo. Me dijo... Pégatela bien. Ay, perro, perra. Se te va a secar. No, esto es para que se me saque pa' que pegue más rápido. Pero no está pegada. Ay, perro. Como si nunca se me caen, jota. Mande. El Chanti de los Chau. El Champions. El Chanti. ¿Quién se echó el Champions? ¿Qué a mí? Yo le hago en día. Hagan de cuenta que después este... Este chiquillo sí te dije quién más que sí pegue. Y me dijo... Pues meteme... Y yo le dije... A ver, dime quién. Porque no sabes a saber el nombre. Quiero imaginarme... Ahorita te digo quién. Yo como yo también así. Yo te digo quién. Ahorita te digo... Un día a mí pues se lo fregó. Tiene una foto, pero... Sí, no me acuerdo como... Entonces, espérame. Y luego el chiquillo me dijo... Pues meteme la verdad. Y yo le dije... Pues bueno, verdad. Yo le dije... Ah, el de la más arriba. Ay, no, perro. Ese no. Uno más vaca. El que estaba trabajando en tu casa. No, ay, ese no. Ese no. No más. Sí, así fue un perro. Ah, bueno. Y a veces de cuenta que después este... Y yo le dije... Sí, verdad. Y me dijo... Pues es normal. No quedó la hija. Saber que podía... Jota, pero me excité tanto. Porque el chiquillo siempre ha sido un bien hombre. Si no entiendes. Son de esos hombres que se creen hombres con los amigos y los ves en la calle. Y te excitan bien. Ay, yo cabrón y esto y lo otro. Pero ya cuando están con la Jota, dicen... A ver, méteme la poquito. Y luego... Y pues me excité, mi Jota. Y se la metiste. Claro. Soy mujer. ¿Eso no es ser mujer? Ay, cómo lo perro. Mujer marciana. ¿Con qué? Con chiches y macanas. Claro. No, entonces... Ay, no, yo también un día vi a la Kimberly y a todo lo que da con un chiquillo. ¿Te acuerdas Kimberly? Que hasta te grabé y tengo el video, ahorita te lo enseño. ¿A poco? Ay, sí. La Kimberly parece un vato ese día. Bien, perro, eh. Lo grabaste. Ay, la Kimberly la grabé. Ya me ha visto varias veces. Teniendo las relaciones sexuales. Hasta a día ya me vi. Sí. Ya te hemos visto varios ya que sí. Déjame saber la botana, porque me da miedo que se muestra un cuete. ¿Que se me saquen? Un cuete. Hay un cuete, Jota. ¿Qué están aventando cuete los chiquillos? ¿A poco? Chichiquillos, me caen con lo que hagan eso. Ay, Jota, los chiquillos de aquí habitan un cuete escárrate y la otra se aventaron una piedra. Pero era Moncé, la perra de la Moncé. Amigos, pues ya nos vamos. ¿Qué, Pau? Dígale, ¿qué? No, dale a Monacario. No, pues ya. Pues muévele, porque sigue tu canal. Ah, yo pensaba que no estivamos al antro. No. No estará, a ver, no, perra. Amigos, pues cuídense mucho. Vamos a despedirnos. Kimberly, vamos a despedirnos como habita en el canal de Wendy. Ahora que mi canal, perro, así eres de las más preciosas. Digo, en el canal de las más preciosas. Kimberly. Pues miren, ya está quedando mi maquillaje. No me voy a pintar los ejitos. Se me plancho el pelo ahí. ¡Lista! La Kimberly es mujer embarazada. Estoy disfrazada, Alberto. Amigos, yo les quiero agradecer a toda la gente que siempre se conecta a mi en vivo, a mi YouTube. Y ya saben que yo de verdad no, no les pido. Lo único que les pido es que les pido a mi video, que vean los comentarios. Y esas 3.700 personas, quiero decirles que si me pueden regalar un like, aquí ahorita un like, me facilita muchísimo para que la gente le salga yo como... Como... Me facilita muchísimo para que la gente le salga yo como... Como... Para ti. Como para ti. Sí, como sugerencia. Como sugerencia para que nos pongamos... Ahora que unas zapatillas, perro. Bueno, yo les voy a hacer el último, pues, peño un horno. ¡Qué! Me ha faltado un horno. Amigos, por favor, denle el like, se los pido de favor, de todo corazón, de verdad. ¡Ay, ay, cátero! ¡Ay, cátero, yo tengo la culpa! ¡Cuál, chuchi! ¡Feliz ambiente, divino tormento! ¡Pa' que la caliento, sin la pared! ¡Chau, chau, 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 chau! Váyanse mucho, nos vemos en el... ¡Vá! ¿Qué es eso? Nos vemos en el canal de... Kimberly, de Kimberly, de... Kimberly, de la Nación, 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 de la Nación